¿Qué es la Universidad Católica del Paraíso? Te voy a hablar de Chile, yo vengo del país vecino y me desempeño en la Universidad Católica del Paraíso, en la ciudad del Paraíso. Llevo trabajando en convivencia escolar alrededor de 10 años, si bien trabajo más fundamentalmente en la primaria y no en la secundaria, tenemos algunos estudios en secundaria y en general te puedo contar que la situación de la enseñanza secundaria en Chile es que, en primer lugar, ha tenido una ampliación de la cobertura bastante importante a nivel latinoamericano y a nivel, creo que internacional, se ubica dentro de los 26 países con mayor cobertura, estamos hablando como de un 88% de los estudiantes que van a la enseñanza secundaria porque esta es obligatoria, y es obligatoria hasta los 18 años, a diferencia de otros países que la obligatoria es hasta los 16. Entonces, tenemos en Chile un desafío que ya está supuestamente cumplido, que es la cobertura. En Chile, la escuela primaria, más del 98% de los pibes están en la primaria y el 87-88% la secundaria. Ahora, esto es así porque nosotros tenemos un sistema de educación neoliberal que está financiado por la vía del voucher, ¿cierto? Un subsidio a la demanda, y eso significa que a la escuela no se le paga directamente, sino por matrícula y asistencia. Lo que significa, entonces, que podría haber prácticas de un poco encubrir la asistencia para obtener financiamiento. Por lo tanto, estas cifras que yo te digo, de alguna manera igual esconden realidades que quizás no están tan presentes. Te lo digo, por ejemplo, yo trabajé en algún momento aplicando encuestas a estudiantes de primaria. Eran censal en todos los 44 escuelas y liceos de una ciudad. Y nosotros tuvimos un porcentaje que era como cerca del 30, casi 40% de estudiantes que no respondieron porque no estaban ese día. Pero las cifras de asistencia eran del 8 o 10%. O sea, que te da una realidad de que al parecer algo pasa igual. Si bien eso es cierto, o sea, y eso se condice con la situación de deserción. Chile es uno de los países que tiene menos tasa de deserción en América Latina. Está cercana al 3, 5, 7% dependiendo de la... Por ejemplo, en media es más y sobre todo al inicio, en primero medio. Nuestro sistema es de primero octavo básico y de primero a cuarto medio. Pero lo que esconde esa cifra de deserción es que, bueno, estamos hablando de alrededor de 100.000 estudiantes y que son los sectores más bajos, más bajos económicamente, los estratos más bajos y la enseñanza técnico-profesional. La que está con bastante problemas. Si bien hemos cumplido el desafío de la cobertura, en realidad puede que haya algunas cifras negras ahí. De todas maneras es alto para la región. Aunque lo viera, igual sigue habiendo alto y por lo tanto la deserción es baja. Sin embargo, quienes desertan de la enseñanza obligatoria chilena es en la enseñanza media y sobre todo en la técnico-profesional. Entonces ahí hay un desafío muy grande porque los que asisten, Chile tiene un currículum diferenciado para técnico-profesional y para científico-humanista en general y luego se diferencia, pero en realidad ahí hay un desafío enorme porque en la enseñanza secundaria, primero en la técnico-profesional son los estudiantes de estratos más pobres los que asisten y es incluso en cobertura mayor que la otra. En la parte de nivel general tiene un currículum, por ejemplo, que no tiene educación física, no tiene artes y no habilita para la prueba de selección universitaria, nuestra PSU, que es la prueba mediante las cuales se ingresa al sistema universitario. Entonces lo que va ocurriendo, y así lo muestran algunos estudios, es que la educación técnica profesional se pensó como para el obrero, así nació, como para hijos de obrero y personas que iban a terminar siendo obreros. Y lo que ha pasado es que esos chicos cada vez tienen más anhelo de enseñanza terciaria y lo que hacen es ir a institutos profesionales. Esos institutos profesionales no todos son buenos, no todos son de calidad y los que quieren ingresar a la universidad la tienen muy difícil porque el sistema, el currículum, no los forma para dar la prueba. Por lo tanto tienes entonces un sistema muy diferenciado. Ahora, en términos de convivencia y violencia escolar, lo que nosotros hemos ido, en general, los investigadores en Chile en general, recogiendo desde los años 90, es como unos significados que dan cuenta de una pérdida de sentido de la enseñanza, sobre todo de la secundaria. ¿Para qué estudiar si no vale la pena? O lo que me enseñan no me es de interés. En el Ministerio de Educación, es de Chile, hace poquito, estuve en una charla con la persona que es la encargada del área de currículum y evaluación del Ministerio de Educación y ella contaba que se hizo una suerte como de consulta ciudadana respecto de las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio, es decir, para los dos últimos años de enseñanza secundaria. Y se le preguntó, esto viene de un estudio de la UNESCO que lo hizo en la región de América Latina. Y en ese estudio, lo que apareció es que los jóvenes lo que buscan, por ejemplo, es formación tecnológica, formación para la vida, formación para poder ser ciudadanos en el mundo. Y lo que reciben es una enseñanza hiper asignaturistas, con unas asignaturas muy verticales, muy centradas en lenguaje y matemáticas, con poca pertinencia cultural para ellos y con poco sentido. Y entonces eso es un desafío porque, por ejemplo, Chile, en la secundaria, es uno de los países que tiene más asignaturas y más horas de clases en el mundo. Para decirlo sencillo, los chicos tienen muchas horas de clase, lo pasan mal y es aburrido. Y eso claramente va generando problemas de convivencia. El problema está en cómo lo miramos, si lo miramos como un problema del alumno o como un problema del sistema. Y ahí hay un poco la violencia simbólica institucional que de alguna manera se ejerce por la vida del currículum en relación a las posibilidades de vivir y de convivir de los estudiantes. Perfecto. Respecto a mis preguntas por las políticas de convivencia en mi país, si efectivamente, a ver, primero existe una política, y que tiene, creo que esta es su cuarta versión o actualización, nació en el año 2000, se creó, la creó el Ministerio de Educación, la unidad de transversalidad. ¿Eso qué quiere decir? Chile tiene un currículum que es por asignaturas. Y en la reforma de los años 90 se propuso una transversalidad de los contenidos como desarrollabilidad para la vida. Valores, autoconocimiento, participación, y entonces se creó una unidad, que es la unidad de transversalidad. Esa unidad creó la política de convivencia. Lamentablemente, esa unidad al interior de nuestro país, o del Ministerio de Educación, es como un poco el pariente pobre, porque el que la lleva es el área de currículum, que no necesariamente conversa o dialoga lo que debiera lo suficientemente con el área de transversalidad. Por eso te digo, creo que existe esa política, pero en un contexto de unos objetivos fundamentales transversales que perdieron como vigencia y perdieron relevancia respecto al sentido original que tenía. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien existe una política, que es, como te digo, la última actualización es del año 2015 y está propuesta para el año 2018, hasta el año 2018, pensando un poco el gobierno de Bachelet, o sea, hasta que termine. Y es una política bastante formativa, que lo que aboga es por una perspectiva de formación territorial, es decir, como con pertinencia local, democrática, que lo que busca es instalar una perspectiva de convivencia basada en el diálogo y la resolución de conflictos. Si bien eso es cierto, también es cierto que nuestro país desde el año 2000, con más fuerza desde el año 2006 y 2008, ha ido avanzando en una lógica gerencialista en la educación. Eso es un poco lo que voy a conversar hoy día en la tarde. Entonces tu pregunta en realidad es justamente lo que vengo yo a presentar, que es la idea de que, si bien existe una política de convivencia escolar que se llama Política Nacional de Convivencia Escolar, también es cierto que hay otras leyes y políticas que han sido diseñadas desde lógicas distintas, algunas más gerencialistas, otras más centrales en la seguridad ciudadana y que entran en conflicto desde sus posiciones ideológicas, paradigmáticas. Por ejemplo, en el año 2008 existe en Chile la ley CEP, la ley de subvención de educación preferencial. ¿Qué es eso? El voucher, el sistema financiamiento, que en Chile, no me acuerdo cuánto es, pero por ejemplo si son 40.000 pesos chilenos, se duplica para los estudiantes que tienen necesidades distintas. Entonces ya existía, por ejemplo, un voucher para los estudiantes con necesidad educativa especial en los problemas de integración. La ley CEP incorpora una subvención adicional, que se llama preferencial, para los estudiantes de los quintiles más bajos, de ingresos socioeconómicos. Pero le pide a la escuela que se haga cargo, como de atender a todos los estudiantes, y le exige un plan de mejoramiento escolar que tiene cuatro dimensiones. Una de esas dimensiones es la gestión de la convivencia escolar. O sea, que en términos de la planificación y los instrumentos de gestión, se incorpora la convivencia escolar a el financiamiento. Porque en el fondo, la escuela va a recibir financiamiento en la medida en que vaya cumpliendo y rindiendo con el plan de mejoramiento escolar, que lo tienen que ingresar a una plataforma y tal. Entonces, si bien es una política focalizada, también es cierto que es una política de rendición de cuentas. Y entonces con la ley CEP se instala una lógica rendición de cuentas que se viene a clarificar más o profundizar más en el año 2011, cuando se crea la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que busca, y así es entre comillas, porque así se lo dice, responsabilizar a las escuelas por los logros educativos. Esa ley genera, además del Ministerio de Educación, una agencia de calidad, que era lo que antes era el Departamento de Estudios del Ministerio de Educación, que es la encargada de la prueba CIMSE, que es nuestra prueba nacional de evaluación del sistema educativo, una prueba estandarizada. Crea además la superintendencia, eso no existía antes. La superintendencia es como el CERNAC chileno, como el Servicio Nacional de Consumidor. Si tú tienes un problema, tú puedes acudir, como apoderado, por ejemplo, puedes acudir a la superintendencia a hacer el reclamo. Esto fue muy importante porque en el año 2011 se creó una ley de violencia escolar. Y la ley de violencia escolar es una ley que tiene aspectos que son formativos, por ejemplo, un encargado de convivencia escolar con aspectos punitivos. Por ejemplo, que si la escuela, si tú tienes tu chico, tu hijo, que tú crees que está recibiendo bullying de parte de algunos estudiantes y tú crees que la escuela no ha hecho nada, tú puedes ir a la superintendencia, de hecho lo haces por internet en tu casa, y generas una denuncia, y el Estado, a través de la superintendencia, está obligado a ir a la escuela a ver qué hace. Y la escuela lo único que puede hacer es mostrar, mira, yo tengo mis protocolos vigentes, mi manual de convivencia, y yo hice lo que nosotros, en nuestros reglamentos internos escolares, dijimos que íbamos a hacer. Si la escuela no logra demostrar eso, puede recibir una sanción, que es una multa, que es bastante dinero, que tiene que pagar de vuelta al Estado. Por lo tanto, la lógica de rendición de cuentas es muy fuerte, porque tienes una prueba desestandarizada, que además mide ahora convivencia escolar, tienes una superintendencia que estás cargada de fiscalizar, y tienes una perspectiva muy punitiva. Nosotros, eso lo hemos llamado un ambiente política punitiva, que de alguna manera no favorece una política nacional de convivencia democrática forma a día. Por eso es que nosotros decimos, en mi grupo de investigación, que existen varias políticas de convivencia escolar que finalmente llegan a la escuela. Si bien oficialmente es la del Ministerio de Educación, unidad de transversalidad, lo cierto es que la escuela más bien le tiene susto a la superintendencia, y lo que hace es terminar un poco rellenando los protocolos y generando los manuales de convivencia para prevenir, resguardarse, para que no venga un poco la ley, que no se le caiga la ley encima. En relación a nuestras investigaciones, les voy a contar primero, muy vinculado a lo anterior, los resultados de un proyecto que yo dirijo, un proyecto Fondesit, que es financiado por nuestro CONICET, que se llama CONICET, que se llama Políticas y prácticas de convivencia escolar en ambientes punitivos, segregados y de pruebas estandarizadas con altas consecuencias. Dos puntos, el caso de Chile. Un poco ese título ya te muestra lo que nosotros andamos buscando, cuáles son las políticas, cuáles son las prácticas y cuáles son las relaciones entre las políticas y prácticas en convivencia escolar en un contexto como el que te describí anteriormente. Y lo que hemos encontrado, bueno, hicimos por ejemplo un análisis documental de las políticas, no solo de la Política Nacional de Convivencia Escolar, sino también de la Ley de Violencia Escolar y de la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Encontramos que habían algunos nudos críticos, por ejemplo, que se entiende por calidad educativa. Si bien se incorpora el clima de convivencia escolar como una medida de calidad en la prueba SIMSE, sin embargo, Chile tiene un sistema que ranquea a las escuelas y en ese ranqueo no se incluye convivencia escolar ni los otros indicadores, se llaman otros indicadores de calidad y se llaman otros indicadores de desarrollo personal y social. El concepto calidad, lo que te decía, la lógica punitiva versus formativa, una profundización, una progresiva mirada más gerencialista a la educación y por lo tanto también a la convivencia escolar. Un rol muy poco definido respecto a los encargados de convivencia escolar. Nosotros ahora estamos trabajando con el Ministerio de Educación levantando, sistematizando las prácticas concretas de los equipos de convivencia escolar en la escuela a ver qué están haciendo y desde qué lógica lo van haciendo y etc. Luego hicimos entrevistas, por ejemplo, a los agentes de los ministerios de la agencia, el Ministerio de Educación, de la superintendencia, aquí en alguna manera son los de primera, no los de primera línea, los que están a nivel central en la implementación y ellos mismos detectaban estas mismas tensiones que te digo ahora que parten desde cómo se define, cómo se operacionaliza y cómo se mide convivencia escolar, quiénes están preparados y la falta de apoyos para la formación inicial docente y para la formación pedagógica continua en convivencia escolar y quiénes entregan los apoyos finalmente. Y luego nosotros también hicimos una encuesta cuantitativa, representativa de tres regiones y luego una bajada cualitativa bajo una metodología muy interesante que es etnografía de dispositivos y ahí encontramos, por ejemplo, que en términos cuantitativos, eso también vengo a contar hoy día, encontramos algo muy raro que es que nosotros medimos a través de una encuesta que es mexicana que se llama Convivencia Escolar Democrática Pacífica e Inclusiva que está basada en la matriz de UNESCO que es una matriz de una lógica democrática de convivencia democrática y tiene tres dimensiones Convivencia Democrática Pacífica e Inclusiva y luego agregamos una dimensión adicional que era prácticas punitivas preguntas como en esta escuela se castiga a los estudiantes en esta escuela se los deja sin recreo se los envía a expoectoría se los suspende se los expulsa y lo que encontramos es que desde la perspectiva de los estudiantes a mayor práctica punitiva mayor mejor convivencia escolar democrática pacífica e inclusiva lo que para nosotros era contrasentido inicialmente lo primero que pensé es la encuesta está mala o metimos mal los datos pero después de revisar revisar no en realidad eso es lo que aparece y entonces te da cuenta de alguna manera que los chicos por lo menos perciben valoran positivamente las prácticas de castigo y de expulsión de los estudiantes desordenados de los que les va mal y eso y al hacer eso entonces entienden que puede haber una convivencia más democrática ¿se entiende? o sea esto de alguna manera te habla de una lógica muy penetrada en nuestro sistema educativo no sé si en el argentino que es como esta metáfora de la manzana podría ¿no? que para mejorar el cajón hay que sacar la manzana podría y entonces lo que hay que hacer es sacar a los chicos que se portan mal sacar a los chicos que tienen problemas en la sala de clases y que eso es algo bueno que hay que hacer entonces eso entra muy en conflicto con buscar una perspectiva de inclusión no sé si ustedes saben nuestro país se promulgó el 2015 y entró en vigencia este año una ley de inclusión escolar que elimina el lucro en la educación elimina la admisión arbitraria por ejemplo por la vía de selección académica y entonces un poco lo que va a hacer es busca que todos los chicos que vienen de estratos distintos de familias distintas pueden estudiar en la misma escuela porque lo que nosotros tenemos hoy día es un país con educación altamente segregada donde los chicos del barrio alto estudian juntos y los barrios bajos estudian juntos entonces esta ley busca hacer eso eso genera desafío a nivel de la convivencia claro está porque lo que muestran los estudiantes es que a ellos les gusta convivir con quienes son más iguales a ellos y si van a convivir con otros distintos necesitan que castiguen al que se porta mal y entonces en términos de la política y práctica bueno estamos empezando a ver que hay relaciones muy importantes y por ejemplo para terminar el resultado más que a mí me tiene así muy metida respecto de la etnografía que estamos realizando es el libro de clases no sé si ustedes usan libro de clases en la sala y el profesor tiene un libraco donde se anotan además de la asistencia las anotaciones positivas y negativas bueno eso es fundamental es decir lo que rige todo más allá de toda la política y todo el cambio en realidad es el libro de clases los chicos lo que le tienen miedo es a la anotación negativa y eso tiene muchas consecuencias individuales para ellos y nosotros un poco estamos ahora siguiendo eso cuáles son las consecuencias por ejemplo un chico en primaria que se cambia a la secundaria porque muchos colegios en Chile son hasta la primaria después te tienes que cambiar se lleva por lo menos hasta ahora su hoja de vida o su informe le exigen un informe de personalidad el informe de personalidad está basado en las anotaciones negativas del libro de clases o sea si tú eres un chico mal portado eso tiene consecuencias no vas a poder entrar al liceo que tú quieres y por lo tanto alguien se lo mostré este resultado a un investigador europeo de Inglaterra un inglés hace poco y me decía pero eso es peor que el libro de la cárcel porque el libro de la cárcel tú puedes borrar tus antecedentes ¿no? aquí nadie puede borrar sus antecedentes no entonces en el fondo quedas marcado estigmatizado sí y eso es lo que hace hoy día y permite todavía y la ley de inclusión escolar si bien lo prohíbe prohíbe el tipo de selección igual y no sé por qué de alguna manera todavía admite que la escuela pueda solicitar ese informe de personalidad pero no lo puede usar entonces yo me pregunto ¿y para qué lo va a solicitar? entonces yo creo que por ahí va respecto a tus preguntas de qué hacer sí sí Gracias por ver el video